Muchas gracias John Alexander, así es, es momento de panorama regional, la sección donde conocemos los hechos más importantes acontecidos en todo el oriente antioqueño durante esta semana. Juan Fernando Parias nos tiene toda la información. Este es el panorama de lo que se vive en el municipio del Carmen de Viboral. Hoy los carmelitanos cumplen tres días sin el servicio de agua potable en la zona urbana de ese municipio. En video quedó registrado el accionar delictivo de El Mocho, delincuente que escalaba muros para robar y que tiene varias anotaciones penales, cuatro de ellas por homicidio. Entre los elementos que fueron encontrados en su poder se halló un reloj avaluado en ocho millones de pesos, dinero en efectivo y un cuchillo. La captura se realizó gracias a las labores de inteligencia de la Secretaría de Gobierno de Marinilla. Conductores berracos. La Roja es una chiva o escalera que transita las vías destapadas de Avejorral. En ella se transportan cientos de campesinos que le aportan al progreso del municipio. Tiene que pasar casi que a diario por tramos que están en pedazos y que parecen se han quedado en olvido de las alcaldías de cada turno y del gobierno departamental. Este video corresponde a la trocha que conduce a la vereda Guayabal. ¿Y qué tal ese conductor? Esto pasó en una estación de gasolina ubicada sobre la autopista Medellín-Bogotá, acá en el municipio de Guarne. Pues el conductor de este taxi, que quedó registrado en ese video, accedió al servicio de tanqueo de combustible. Y fíjense, luego huyó del lugar sin pagar. Gracias. Gracias.